Hola a todos, bienvenidos a otro video de Proyectores Indigo En esta ocasión les voy a mostrar el Chromecast Generación 2 Esta es la cajita de donde venía Aquí está el adaptador de corriente Lo tenemos conectado ahorita un proyector Epson Tiro Corto Este es el Chromecast Mediante HDMI, aquí está conectado Es el cable USB con el que venía La verdad es bastante largo Y ahorita lo tenemos conectado a el celular Android que tengo aquí Mediante una aplicación que se llama Google Home Que es necesaria para que lo puedas usar Estamos ahorita en YouTube y vamos a poner un video Este adaptador A diferencia del Belkin o del Microsoft Wireless Adapter Que les presentaba en los otros videos Funciona a través de Wi-Fi Y si no tienes Wi-Fi No vas a poder proyectar nada La ventaja del Chromecast Es que precisamente como es a través de Wi-Fi Es más estable la conexión entre tu celular y el adaptador O entre tu tableta y el adaptador Y eso hace que por ejemplo no haya videos ralentizados Problemas de audio Inclusive puedes estar en otro cuarto de tu casa Puedes estar a más de 9 metros Y no va a pasar absolutamente nada Contrario a los otros que si necesitas estar a 9 metros Y si no estás a esa distancia simplemente no se va a ver ¿Cuál es la ventaja de los otros frente al Chromecast? Bueno El Chromecast solamente es compatible con ciertas aplicaciones Entre estas YouTube, Netflix Y por ejemplo si yo quiero poner No sé, abrir Google Drive o WhatsApp o Mapas o lo que sea No puedo verlas aquí No puedo verlas aquí en la pantalla Solamente ciertas aplicaciones Se pueden ver a través de Wi-Fi Y esto es lo que lo hace interesante también Que sea más Una mejor conexión Si tú lo que necesitas Es como usar presentaciones Conversaciones O cualquier cosa A tipo espejo de pantalla Tú necesitas los otros adaptadores Que es el Belkin O que es el Microsoft Wireless Adapt Si tú lo que requieres Es hacer Smart Tu proyector teniendo YouTube Netflix O ese tipo de aplicaciones Entonces tú necesitas más los otros Ah no, perdón Tú necesitas Chromecast Esa es la diferencia Bueno, entonces Pues la verdad Hay solución para Para cualquier cosa que necesites Este Chromecast Este Chromecast Los tenemos también A 900 pesos Igual que los Belkin Y que el Microsoft Wireless Adapter E igual es una buena solución En dado caso De que requieras Nada más proyectar Videos o películas En cuanto a la calidad De los videos Está perfectamente bien Es un video Full HD Y actualmente Pues la verdad La resolución está Bastante decente No se disminuye No se disminuye Ni nada Bueno Si tienen alguna duda Sugerencia O Comentario Con todo gusto Ahí en redes sociales Pueden Escribirnos O también pueden llamarnos Ahí también están los teléfonos Cualquier duda Quedamos al pendiente Que tengan buen día Saludos Gracias